Saludos CineGeek, mi nombre es Marnieves para CineGeek Vamos a estar conversando de la nueva película de horror, Midsommar La película estrenó la hace un par de semanas en Estados Unidos Y a pesar de que se tardó un poquito, pero ya comenzó en Puerto Rico Comenzó solamente en tres salas Así que tuve la oportunidad de verla recientemente Y es gracias a la gente de Caribbean Cinema que me dieron la oportunidad de ver la película Así que vamos a comenzar La película es de antemano, vamos a mostrar aquí un par de imágenes Muy bien, la película es dirigida por Ari Aster Él es conocido por la película de Hereditary que estrenó hace un año pasado, si no me equivoco Y la película pues tuvo mucha sensación, aunque no fui muy fanático de la película Pero reconozco que la película siempre tuvo un following bien grande Y cuando se anunció Midsommar que no venía a Puerto Rico Pues esto es para atrás, mucha gente pues estaba como que molesta porque querían ver la película Así que la película de antemano le digo que es mucho mejor que Hereditary Y me gustó un poco más La razón de la película es que toma otra vertiente La Hereditary un poco bien oscura En comparación está mucho más, ella está clara Casi todas las tomas son de día, aunque comienza de noche Aunque comienza de noche, pero luego la película pues va poco a poco cambiando La película comienza, nos muestra la historia de Dani Ella es interpretada por Florence Pugh Ella, si se acuerdan, ella hace The Page, la película de Firing with my family Y ella comienza, la película comienza muy fuerte Comienza una situación de ella personal No quiero entrar en detalle porque esto va a ser lo más spoiler free Le pasa a ella una situación que entonces Hereditary con su novio, quien es interpretado por Jack Vino Lo pueden ver, la película de Detroit salió Y hace poco en la película de King Que también fue así, hace un par de meses Y la película, y de ahí como que ella tiene esta relación Como que on and off de como pareja Pero por la situación que ocurre Pues entonces pues Él se ve como que obligado a estar con ella A pesar de que su amigo, de todos sus compañeros Dice, mira, tipo, si tú la estás pasándola bien Sigue para adelante, sigue buscando Pero él por el aire bendito, pues sigue con ella Bueno, la cosa es que el grupo de amistades Uno de los muchachos es de Suecia Y entonces pues ellos celebran ya la ceremonia de Midsommar Que se celebra durante el verano Hay una ceremonia que es bien tradicional allá en el área Es bien así, bien vikinga, por decirlo así Y entonces pues lo invitaron a las amistades Entonces uno de los muchachos Él que está haciendo una tesis Pues quiere ir para allá para aprender Y en este revolución, pues la muchacha dice Mira pues, quiero ir con ustedes Aunque indirectamente, pero deja saber Mira, quiero ir Y de esta manera, pues entonces Comienza entonces la aventura Hasta ahí se la deja para no seguir tocando Ahí llegan a Suecia Bueno, llegan a tocar Pero lo estoy haciendo Bueno, allí llegan a conocer esta tribu Por decirlo así A este culto Y por ahí comienza la película Como nos están celebrando este festival Bueno, desde ahora Comiento que no es una película para todo el mundo Una película rara Extraña La forma que está filmada Aunque le digo La película está excelentemente filmada O sea, es muy bien hecha Las tomas son muy interesantes La forma que Ari coloca la cama Y ve la perspectiva de lo que está pasando Es muy, muy brutal Es tremenda Así que ese aspecto Pues se la doy al hombre ¿Verdad? Es tremenda película Visualmente es excelente La actuación del elenco Es muy buena La muchacha Florence De hace Dani Ella hace muy buen papel Ella le son Digo Muy bueno Porque tiene su Alte y su baja Y lo expresa muy bien En la película Es una de eso Porque tiene un tremendo elenco Aunque son actores jóvenes Que no son así conocidos Pero por lo menos Will Porter Si lo ven Le salió la película de Detroit También salió en la En la serie esta De Black Mirror En Banker Bench Banker Bench Sin Black Mirror Es que interactivo Pues sale ahí Y también vemos A William Jackson También el comediante De The Good Place Que también sale A pesar de que no cuenta Con un elenco grande Pero son muy buenos actores Son muy buenos Y como digo La película comienza muy bien La medida de la película También se mantiene interesante Pero al finalizar Pues la película Como que Se pone Como que da Un 180 Aunque la interacción De la interacción Del director Pero De ahí que La película Según él No apta para todo el mundo Ya que Tiene varias escenas Que son muy fuertes Así que La película Se convierte En un poquito fuerte La trama Y ahí como que Puede ser Que a muchas personas Como que no Le vaya a gustar Pero Desde el tema No le digo Es tremenda Es muy buena Mejor que la anterior No es para todo el mundo No es como que Un Crowd Pleaser No es que Todo el mundo Vaya a verla Porque no está hecha Esta es de estas películas Que Te encanta O la odias No hay como que Están en un in between Y a mí me gustó En parte Me gustó más que Hereditaria Pues ya lo pasé Con Hereditaria Es como que Uno va con la mente De este tipo De películas De horror De cómo va a ser Cómo funciona Y como No llegan Esa expectativa Y como que El viaje No me lo gocé Este pues A pesar de que Ya no Entiende La dinámica Pero Está muy bien hecha Lo que sí Consigo Que es un poquito Larga Hay muchas escenas Como que Yo consigo Como que Puedo verla editado Y quizás Se le quitan Como 20 a 30 minutos De la película Es más rápida Y Se dejaba ver más Pero desde ahora Digo Es muy buena película Así que Si tienen la oportunidad Se van a exhibir En Puerto Rico En tres salas Que En Plaza del Sol En Plaza de Carolina Y en Plaza de América Así que Tienen la oportunidad De verla Se las recomiendo Como digo Es un love and hate No a todo el mundo La va a gustar Así que Está a su discreción Si la quieren verla No es un Una película Así de horror Que uno pueda Ver y rever Aunque sí Pero no es como No es la tradicional Que uno ve Tampoco puedo encajar En la común Una película de horror Ya que Toma varios Varios giros Así que Pero se las dejo a ustedes Así que Espero que les haya gustado Que Tienes la oportunidad De verla Nos dejan aquí Un comentario Si le gustó No le gustó Que le pareció La película Así que Espero que les haya gustado Esta reseña Esto fue una reseña Rapidita De antemano Mejor que la editari En mi punto de vista Y Vale la pena verla Vale la pena Pero Como digo Si tienen la oportunidad Recuerden Es lenta Es rápida Tiene una escena Que están Bien locas O sea Que es una cosa Como que tú En serio Así de película Espero que está Su discreción Si la quieren ver O no quieren ver No esperan Que llegue a Redbox Pero Vale la pena Por lo menos Verla una vez Así que Nada Espero que les haya gustado La reseña Ya saben Si tienen algún comentario Quieren déjanos saber En la sección de comentarios No escriben Y rapidito Así que Gracias a todos Por verlo Espero que les haya gustado Esta reseña Así que Nos vemos Bye Bye Chau